Las preocupaciones y aspiraciones de niños y jóvenes de todo el mundo serán presentadas ante 150 jefes de Estado y de Gobierno este viernes en la ONU a través de una instalación digital diseñada por Google y que fue presentada por UNICEF y su embajador de buena voluntad David Beckham en la sede del organismo internacional. Con ella, buscan que los líderes internacionales escuchen a las próximas generaciones y que harán parte de una cumbre para definir la nueva agenda de desarrollo. Como aseguró el exfutbolista inglés, es dar a los niños una voz justo en el corazón de las Naciones Unidas. Todos los niños comparten la esperanza de un futuro mejor. Con el mundo centrándose en los nuevos objetivos globales, hay una verdadera oportunidad de convertir esa esperanza en realidad, dijo Beckham. Al mismo tiempo, llamó a los líderes internacionales a situar a los niños, especialmente a los más desfavorecidos, en el centro de esa nueva agenda de desarrollo que sustituirá a los objetivos del milenio. El que fuera jugador del Real Madrid recordó que 2014 fue uno de los años más devastadores para los niños, con más de 15 millones expuestos a extrema violencia, y subrayó que 2015 no está siendo mejor. Como embajador de UNICEF y como padre, me rompe el corazón ver a los niños seguir sufriendo. En el acto intervino también el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, quien destacó la necesidad de escuchar a los más jóvenes y ayudarles a crear un mundo mejor. Según UNICEF, pese a los progresos logrados en los últimos 15 años con los objetivos del milenio, casi 6 millones de menores de 5 años siguen muriendo cada año por causas evitables y más de 120 millones de niños y adolescentes no van a la escuela.